Y hola hola amores, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a The Co-Oficie. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros terminar el periodo de la escuela o de la universidad con éxito. De verdad que nuestro cerebro lo necesita. Bueno mis amores, lo primero es que ustedes deben estar al día con sus asignaciones pasadas porque nosotros a veces dejamos acumular todas las materias. Así que por favor realiza tus asignaciones pasadas para que así puedas tener la mente despejada para tus exámenes finales. Así que tenemos prohibido, prohibido chicos estudiar para los exámenes finales sin aún terminar nuestras tareas pendientes. Cuando realicemos nuestra tarea pendiente, vamos a coger todas las asignaturas que tenemos y vamos a escribirla en una hoja. Y vamos a organizar la fecha que nos toca cada examen final. O sea van a desarrollar. Recuerden que nuestros maestros siempre nos dan un repaso. Así que escucha atentamente lo que dice la maestra y los contenidos que van para el examen. Cronológicamente deben coger la materia que tiene la fecha del final, del examen final más cercana y estudien de ella. Y si es posible de que tus amigos estudien contigo y se ajunten virtualmente o como sea eso fuera súper súper cool. Traten de no estudiar dos materias, tres materias a la vez, sino que le saquen su tiempo a cada materia que se merece para que así usted tenga la mente mucho más tranquila y mucho más abierta para cualquier asignatura que usted se siente a resolver o a repasar. Traten de marcar los libros de temas relevantes. Siempre los maestros dicen tal tema va para el examen, estudianlo. No lo pasen por alto porque hay muchas veces que lo pasamos por alto y después vemos tal tema en el examen. Así que escucha a tus maestros para que así pueda irte bien en tu examen final. De verdad, estudien los contenidos, todo. Escriban lo más relevante y escriban los temas que ustedes menos dominan. Y vayan desde cero para que le pueda ir bien. Y si es posible, buscan tutoriales en YouTube y le va a ir súper bien. Música Música Música